¿Dónde está María? ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? Ya no rumbo de la estirla ¿Dónde está María? El cielo es su país, el que sienta su país Cusana dice tu abuela, no te dejes de la cocina Cusana dice tu abuela, no te dejes de la cocina El que anda con gasolina, no hay nunca boca vela El cielo es su país, el que sienta su país La mujer en el amor, se parece a la caída La mujer en el amor, se parece a la caída Que cuando se muere el gallo, agua que conoce a limba El cielo es su país, el que sienta su país El cielo es su país, el que sienta su país El cielo es su país El cielo es su país, el que sienta su país